Hoy vinimos a visitar a los nenes para mostrarles a nuestra bruja y ellos tuvieron el detalle de bautizarla con el nombre de Mechita así que bueno, les presentamos a Mechita una iniciativa de las chicas que trabajan para nuestra taller de carnaval así que ahora les van a explicar, tanto Sandra como Silvia, los detalles y cómo fue el armado y tenemos pensado mostrar a Mechita para Halloween y después para el Día de la Tradición se va a transformar en una paisana con motivo de la fecha Una sorpresa para los chicos y antes estuvieron en el asilo San José así que también los abuelos pudieron visitar y conocer a Mechita Los muñecos nacieron originalmente hace dos años atrás a través de una iniciativa de la cooperadora del teatro y a partir de ese momento se van reinventando según el Día del Autismo el Día de la Tradición, el Día de la Música, se van cambiando y vamos agregando muñecos y bueno, no habían podido salir este año por la pandemia y ahora pudimos sacarlos de donde estaban que ya se podían buscar y arrancamos con Halloween y ya la otra semana vamos a estar con el Día de la Tradición no solo la Colo va a salir, sino que va a haber otros Visitamos a los abuelos, les sacamos una sonrisa a los abuelos hoy a la mañana y bueno, y ahora a los chicos y la idea es acercar el arte a la gente ya que se nos complica el hecho de que puedan convocarlos en algún lugar bueno, ahora vamos a ir nosotros de alguna manera con los muñecos a sacarlos una sonrisa y a mostrarles el trabajo que hacemos durante todo el año a través de Cultura se trabaja todo el año y bueno, es una manera de mostrar lo que hacemos y bueno, vamos a tener que intervenirlas, vestirlos al gaucho y a la paisana con el atuendo indicado seguramente estarán haciendo algo tradicional como tomar mate o comer torta bueno, los vamos viendo tenemos algunos detalles los vamos viendo esa es nuestra intención, poder sorprender a los vecinos por eso hicimos un muñeco sobre ruedas que se pueda trasladar fácilmente y bueno, Silvia y Sandra van recorriendo distintos espacios donde circula mucha gente y nosotros queremos sorprenderlos de esta manera si bien son distintas fechas tenemos pensado Halloween, Día de la Tradición y también Día de la Música, el 22 de noviembre vamos a hacer un muñeco que seguramente va a estar acompañado con algún artista cantando así que vamos a seguir sorprendiendo a nuestros vecinos gracias